La filosofía y el barro de la historia 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 El barro de la historia El barro de la historia La filosofía y el barro de la historia La filosofía y el barro de la historia La filosofía y el barro de la historia Buenas noches, qué bueno que ustedes estén ahí, porque si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría aquí Bueno, esta estupidez la decía un cómico en una película de Woody Allen Y le decía a Woody Allen Usted es el guionista, le decía Escúcheme bien Cómo yo inicio mi show Para que usted vaya conociéndome Y Woody Allen Hacía su voz en off Es decir, no hablaba Escuchábamos lo que pensaba Y Woody Allen pensaba Dios mío, qué estúpido Cómo voy a poder escribir sobre este idiota Qué chiste le voy a poder escribir a este hombre idiota Ahora le voy a mostrar, decía el tipo, cómo yo me presento Yo me presento así Hola amigos, qué suerte que estén ustedes ahí Porque si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría aquí Y Woody piensa, es un idiota completo Es totalmente tarado La idiotez que dice para presentarse Bueno, esa es la comedia Esa es la comedia Nosotros nos reímos cuando pasa eso Porque efectivamente, lo que dijo este tipo es una imbecilidad Es un cliché, qué suerte que estén ahí Porque si no, yo no estaría aquí Es una tontería Y el cómico era un tarado Y Woody es un tipo muy inteligente Y la escena es graciosísima Es decir, las comedias son eternas Porque así como el hombre tiene una enorme tendencia a matar Tiene una enorme tendencia a divertirse también La vida solo es tolerable Si la tomamos con cierta alegría Hay un concepto de alegría que yo quiero explicitar Que no tiene tanto que ver con la risa Sino que es una alegría de estar en la vida Una alegría de estar en el mundo Una alegría profunda Que me liga a la totalidad de lo que existe Y que al ligarme a eso Me permite estar abierto a la risa A lo que me divierte Al sentido del humor A lo que llega a mi corazón Abriéndolo hacia la felicidad Por eso las comedias nos ayudan a reírnos Y benditas sean Y ojalá nunca dejemos de hacer comedias La primera que vamos a ver Presenta a un actor excepcional Que usted seguramente lo tendrá fijado o no Porque ya nadie se acuerda de nada Así que recordemos todo Como el protagonista de Lorenz de Arabia Una película de los años 60 Y él debutó en esa película Uno de los grandes debuts en el cine No solo el de Whitmer en El beso de la muerte Tirando a la paralítica por la escalera Sino que Peter O'Toole Tuvo un extraordinario debut en Lorenz de Arabia Era su debut Lorenz de Arabia Quedó como la gran película de O'Toole Pero hizo otra Que es una gran comedia Que es mi año favorito Y que está basada en Errol Flynn Errol Flynn fue el protagonista De muchísimas películas norteamericanas Muchas de ellas dirigidas por un gran, gran, gran director No valorado del todo Pero ya sí bastante valorado Que es Raoul Walsh Que en este momento ha logrado la gloria Porque lo hemos nombrado en este programa No, mentira Raoul Walsh es un gran director Que dirigió a Errol Flynn En muchísimas películas de aventuras Y Peter O'Toole Que hace aquí el personaje de Alan Swan Alan Cisne Es una especie de Errol Flynn Que ha hecho muchas películas de aventuras Vamos a ver las escenas You look great How do you feel? I feel surprisingly well, Stone Thank you So well that I'm going to make a prediction Usually it takes me two or three takes just to warm up But tonight I predict we'll get it on the first take We always get it on the first take We have to You do? Sure, this is live television Live Live What does live mean? It means that the exact moment you're cavorting and leaping around that stage over there Twenty million people are seeing it Wait a minute Wait a minute Mr. Swan, you're white You mean it all goes into the camera lens and then just spills out into people's houses? Yeah Why has it nobody had the goodness to explain this to me before? It's nothing to worry about, Mr. Swan Our audiences are great Audience? What audience? Audience You knew there was an audience What did you think those seats were for? I haven't performed in front of an audience for twenty-eight years Audience? Live Time to think Time to think What are you doing? Drinking and leaving What do you squad do it in the balcony? Get a light on him Get a light on him He's in the balcony Take three Good Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te llevaste? Ladies and gentlemen, Alan Swan. Como Errol Flynn era tremendamente alcohólico, pero tremendamente alcohólico, al punto que iba a las filmaciones alcoholizado, el personaje que hace Peter O'Toole también es alcohólico, porque, como dije, está inspirado en Errol Flynn. Las escenas nos demuestran a un actor de una enorme versatilidad que mereció ganar un Oscar por esta película y esto nos revela que la historia grande del cine norteamericano no pasa por los Oscars, porque la actuación de O'Toole aquí es sencillamente gloriosa, como también la de un actor que lo acompaña en una de las escenas, las de violencia, que es Joseph Bologna, un excelente actor. Ahora, O'Toole aquí toca, para mí, el cielo con las manos, porque está sublime, tremendamente divertido, demuestra que él puede hacer una película épica como Olores de Arabia y una comedia como Mi Año Favorito, que es 1954, el año favorito en que ocurre la película de Peter O'Toole. Ahora, vamos a pasar a otro actor muy interesante, no tanto como O'Toole, me merece algunos reparos, pero ha hecho películas considerables, y esta es una de las más divertidas, de las más discutidas, pero a mí esta película siempre me hizo reír, y la verdad que cuando más me hizo reír fue cuando la vi. La película se llama Tootsie, el protagonista es Dustin Hoffman, que surgió con la película El graduado, que se consagró con Midnight Cowboy, Cowboy de medianoche, en el personaje de Ratso, una película dirigida por Schlesinger, y bueno, es un actor multifacético, y además que se empeña en mostrar que es multifacético, y en Tootsie llega a la cumbre de esa condición, porque hace muchos personajes, o al menos, al menos, y me equivoqué en lo de muchos personajes, pero lo rectifico, no hace muchos personajes. Es decir, quise decir Dustin Hoffman ha hecho muchos distintos personajes, y eso lo llenaba de orgullo, pero en Tootsie hace dos. Hace el personaje de un actor desempleado, y hace el personaje de Tootsie, que es el mismo actor que se disfraza de mujer para conseguir papeles disfrazados de mujer. Veamos entonces las escenas. ¡Oh, Jesus! Empezaron con esta empezando con el Nummer, tópolo sinó y quedarse de cara después de eso. de kinds de ceux conm Cobles? ¡En la parte del cuadro. ¡Hoy! Puede que alguien haga un informe de sal laterales, 免os a convocer nueveños ahora. ¡Vamos, Jon! No, 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 no. I'm sorry, Dorothy. I didn't understand. I'm really sorry. Please don't talk about this. My lips are sealed. You slut. Look, don't start in with me. Don't, don't, don't do it. Rape is not a laughing matter. That guy wanted me. You cannot believe the night I have had tonight. I think I could imagine. Oh, no, you can't. I saw the look in his eyes. I was in big trouble. If you don't come in, I'm in the daily news the next morning. How did you ever let him in here? What do you mean, how did I let him in here? He was singing. So you're pretty hot after you're unmailing, Michael. What's your next triumph? Well, I'm going to do this play with a couple of friends of mine up in Syracuse. I've got to catch a cab, Michael. Julie, can I call you sometime? Look, I don't want to hold you up. I just did it for the work. I didn't mean to hurt anybody. Especially you. I miss Dorothy. You don't have to. She's right here. She misses you. Look, you don't know me from Adam. But I was a better man with you as a woman than I ever was with a woman as a man. Know what I mean? Mr. Tong, le dicen al personaje que quiere prácticamente, finalmente, violar a Dorothy. Le dicen Mr. Tong, en la telenovela, señor lengua. Porque todas las minas que trabajaban con él en la telenovela, el tipo les metía la lengua. Le decían, Mr. Tong, por favor, no, marquemos la escena, pero usted no tiene por qué meterme la lengua porque esto es una telenovela y usted no tiene derecho. Pero Mr. Tong siempre va al frente, el señor lengua. Y, bueno, Dorothy consigue zafar de él. Vemos cómo es Dorothy. Dorothy es realmente bonita porque Hoffman consigue convencer a todos de que es una mujer atractiva, o al menos con un atractivo tan especial que hace que los hombres se enamoren de ella. El otro que se enamora es Charles Durning. La película fue dirigida por Sidney Pollack, y esto es muy importante porque hay muchos que odian a Sidney Pollack, pero esta película la hizo muy bien. La escena final es la que tiene con Jessica Lange, y es muy hermosa porque él le dice, pude amarte mejor como mujer de lo que amé a todas mis otras novias como hombre. Bueno, este es el mensaje un poco que hay que descifrar de la película, y así nos vamos a la película de nuestro próximo bloque, que es una película notable con Cary Grant e Irene Dune, Irene Dunn, que es The Awful Truth, o la, digamos, la pícara puritana, algo así. Sí, la pícara puritana. Vamos a hablar ahora de un estilo de comedia formidable, inolvidable, que estuvo en manos de notables directores, uno de ellos, Howard Hawks, que después dirigiría a Westerns como Río Bravo. Bien, la screwball comedy, de eso vamos a hablar. La screwball comedy se impone en los años 30, y screwball quiere decir alocado, chiflado, atolondrado, muy loco. La screwball comedy, en la screwball comedy podía pasar de todo. Y, en efecto, una de las más brillantes, de las más brillantes parejas de la screwball comedy, fueron Irene Dunn, que yo recuerdo vagamente, muy lejanamente, que mi madre decía Irene Dune, hasta que las amigas de mi madre, también yo era muy, muy, muy pibe, y llegaban, o era un niñito en realidad, y decían, ¿vieron esa película de Irene Dune? Bueno, no, es Irene Dunn, una actriz olvidada, pero notable comediante, notable comediante, y Cary Grant, hicieron una que se llamó The Awful Truth, que dirigió Leo McCartney, que era un formidable director de comedias. The Awful Truth, además, es el título que le dio Michael Moore al programa que tuvo en TV durante larguísimo tiempo, y quizás lo tenga todavía y tenga ese título. Entonces, esta es una comedia en la cual Cary Grant demuestra algo de lo que todavía iba a demostrar después, que es un formidable comediante. Durante un tiempo hubo un test para saber si alguien sabía de cine o no sabía de cine, y esto está en un libro de Manolo Marinero sobre Humphrey Bogart. Manolo Marinero decía, usted pregúntele a alguien, dígame, ¿qué opina usted? Cary Grant es un gran actor o es un comediante de películas ligeras. Entonces, si el tipo le dice Cary Grant es un comediante de películas ligeras, ese tipo no sabe nada de cine. Si le dice Cary Grant es un gran actor, quédese con ese, ese sabe de cine. En efecto, Cary Grant es un gran actor, pero un gran actor. Cary Grant pudo trabajar con todos los directores y pudo ser un comediante formidable en esta película dirigida por Leo McCartney, como pudo ser el protagonista de películas fundamentales de Alfred Hitchcock, como Notorious, North by Northwest, y bueno, películas excepcionales que ha hecho Cary Grant con Hitchcock. Hitchcock quería ser como Cary Grant, pero era demasiado gordo y feo. Vamos a las escenas y fíjense qué graciosa era Irene Dunn. Miss Lola Waddener. Hello, brother, dear. Well, I made it. What did you say, dear? I just asked how you were feeling. Well, I'm feeling fine, and you? Oh, Mrs. Vance, may I present my sister, Lola? How do you do? How do you do? It's lovely to know you. Thank you. Won't you come in? Thank you. Oh. Oh, Barbara, this is Lola. How do you do? How do you do? Well, it's nice to have a chance to meet you. I've seen your pictures in the paper, and I wonder what you look like. I wondered about you, too. Well, thank you. Lola. Yes, dear? This is Barbara's father, Mr. Vance. Mr. Vance is my sister. How do you do? How do you do? Well. What's the matter? Nothing, only I never would have known you from his description. Won't you sit down? Thank you. Did I interrupt something? Weren't you talking when I came in? Would you excuse me, Mrs. Dan's a blanket? Oh, thank you. Oh, look. It's me, isn't it? I'm sorry. No, no. Hay una escena en que la gloriosa Irene Dan va huyendo en un coche, va enloquecida en un coche, y le empieza a seguir uno de esos motociclistas de la policía que hemos visto en tantas películas. Ella detiene su coche, el motorista, cana, policía, lo detiene también, y le dice, a ver, deme su licencia de conducir, o mejor, dígame directamente el número de su licencia de conducir. Y ella le dice, dígame usted el número de la chapa de su motocicleta. El policía queda atónito porque dice el número de... Y ella, ¡ah! Le dice yo que no lo sé. Bueno, con una gracia enorme y la escena es realmente para morirse de risa. Bueno, este... Vamos ahora a... al abismo de la moral. El abismo moral ha sido planteada en la más negra de las comedias negras que he visto en mi vida, y que es Very Bad Things, es decir, Malos Pensamientos. Una película poco vista porque es una película terrible, que a Leonard Maltin, el crítico más conocido en Estados Unidos, la odia, la detesta, es una película dirigida por un actor, un actor que dirige aquí su primera película, y la trama es la siguiente, la trama es la siguiente, es muy sencilla. Un tipo se va en su viaje, hace un viaje porque se va a casar muy prontito con Cameron Díaz. Son cuatro amigos, se van a un hotel en Las Vegas, llaman a una prostituta, la prostituta es una chica japonesa que pesará 50 kilos, muy flaquita, pero muy sexy, cada uno tiene sexo con ella, hasta que uno la lleva al baño, y en el baño hay un perchero de metal, y bueno, y tienen un sexo muy enrevesado los dos, hasta que el tipo la lleva contra la pared y la clava contra el perchero y la mata. Entonces el tipo sale desesperado y dice, maté a la prostituta, y los otros tres o cuatro, le dicen, pero vos estás loco, ¿cómo vas a matar a la prostituta? Sí, les juro, maté a la prostituta, la clavé contra el perchero del baño. Bueno, entonces traen el cadáver a la habitación y Christian Slater hace uno de los planteos morales más extraordinarios de la historia del cine. Mira y dice, ven esto, señala el cadáver de la delgada prostituta Chinese o Japanese, japonesa. Ven esto que hay aquí, esto, si sacamos toda la basura que nos metieron desde chiquito, si nos sacamos de encima toda esa podrida moral, todo ese cristianismo, todo ese democratismo que nos metieron desde chiquito, lo que tenemos aquí son 50 kilos. Nada más. Ahora vamos a ver las escenas en el próximo bloque. El problema moral que plantea Christian Slater, que es excepcional y creo que es uno de los productores o el productor de la película, es, bueno, si nos olvidamos de toda la basura que nos metieron en la cabeza desde niños, la moral, la religión, Dios, el bien, el mal, si sacamos todo eso, lo que hay ahí es un bulto que pesa 50 kilos. Tenemos que sacarlo de esta habitación, de este hotel, porque si no, nos van a llevar presos. Para sacarlo, tenemos que trozarlo en pedazos y meterlo dentro de una valija. Efectivamente, se dispone a hacer eso cuando aparece un policía negro. El policía comienza a hacer preguntas incómodas y de pronto Christian Slater le clava un sacacorchos en la espalda, lo liquida también, y los llevan a los dos al baño y los despedazan, los despedazan y a los pedazos los envuelven en plástico y luego en papel, un papel marrón muy fuerte y los meten en unas valijas. Para eso han tenido que bajar y comprar instrumentos, por supuesto. Salen del hotel con las valijas y se dirigen al desierto. Antes de esto, antes de esto, en la habitación hay uno que se arrepiente y Slater le hace otro planteo moral formidable. Porque hay uno que dice no, no, yo quiero llamar a la policía, yo no aguanto esto, quiero llamar a la policía, no aguanto en mi conciencia este doble asesinato que hemos cometido. Entonces, Slater le dice mira, acá tenemos dos caminos, o la cárcel o el desierto. Es decir, o los llevamos al desierto y los enterramos ahí, estamos en Las Vegas, no se olviden, el desierto está ahí nomás, o los llevamos al desierto y los enterramos ahí, o nos pasamos el resto de nuestra vida encerrados en una cárcel por la policía. Entonces, le propone esta opción con una carita excepcional, le dice elegí desierto o cárcel. Esa es la opción moral que le da. Vamos a ver las escenas ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cómo se escuchó? No, no escucharon. Sí, ustedes están haciendo mucho el tono de la noche. ¿Qué es eso? ¡Feliz! ¡No hayan ayuda! ¡No! ¡Oh, ¡qué tal! ¡No! 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 ¡Ah! La opción moral que plantea el personaje de Slater, que es el más, digamos, desapegado a las leyes morales sobre las cuales se sostiene la sociedad, es, bueno, elijamos desierto o cárcel. Finalmente todos eligen desierto, meten los fragmentos de los cadáveres en las valijas y van hacia el desierto. Entonces van a enterrar los pedazos, ¿no? Van a enterrar la cabeza, la mano, las piernas, el tronco. Disculpen ustedes la enumeración macabra que estoy haciendo, pero la película es una comedia negra tremendamente macabra. Van y comienzan a acabar en el desierto, pero en ese momento uno de los personajes dice, pero tenemos que rezar por ellos. Bueno, entonces sacan de nuevo todos los pedazos, los ponen ahí, y Christian Slater dice, está bien, yo voy a rezar. Y dice una frase descomunal, porque dice, bueno Dios, bueno Dios, esto que hicimos, de acuerdo, está mal. ¿No le resulta gracioso? A mí me resulta terriblemente gracioso. Bueno, yo amo el humor negro, pero le dice directamente a Dios, bueno, está bien, esto que hicimos está mal, acaban de descuartizar dos cadáveres. Los entierran, y hay uno de religión judía que dice, no podemos enterrarlos sin que vaya el tronco con la pierna, la mano, es decir, cada parte tiene que ir con la parte adecuada, y ahí también se demora el entierro, bueno, hasta que por fin les dan sepultura y se van. Vamos a ver estas realmente macabras escenas. ¿Qué? Espera, 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 espera. Espera. ¿Cómo? ¿Qué? No? No, 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 en los juicios, no, 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 nierekos, no, 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 video, no, verify yo ni eso, en los juicios. No, no. Porque es sacrilegioso. How do you figure? According to Jewish law The blood and the limbs are considered to be a sacred part of the human spirit The body has to be united Or the soul can't rest in peace What the hell? That's what we're doing No, no, it's not that we got their parts all mixed together We can't do this to them She's Asian, they don't have Jews in Asia That is absolutely not true Michael, do they have Jews in Asia? Huh? Yes Yes, they do They have Jews in Asia, he is correct What the fuck are we supposed to do? We're going to fill up the suitcases And unpack the bodies And reunite the appropriate us No fucking way That's what we're going to do No fucking way We have to do this, goddammit We got to get going The sun's coming up, come on I am not flexible on this Let's do it I've got her head here You see? This is her head I got a combo situation Hey, hey I've got them all Would you give it up? Oh for the fucking bad job Heads up Jesus Christ Don't just toss it around All right Show a little fucking respect Get the shit away from him I have her lower leg Okay, I have his upper leg and her lower leg Okay I have his upper leg and his lower leg How do we get started? Look, if you don't want to do it Just sit the fuck down It's a great fucking idea Everybody's losing their mother All right, hold on Fuck down Is this her stuff here? That's her That's him All right, let's do this All right, somebody get his torso Find his torso We'll get the head We'll just start We got the head We'll start with black Then we'll go to the Asians All right? We're going to make you very happy Okay, you don't need nothing I have toes I have toes I have somebody's toes All right 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 Esta película, Malos pensamientos Había dicho que fue dirigida por un actor, Peter Berg Y bueno, lo que aquí hay es el humor negro La comedia negra Hay que tener, digamos, cierto estómago para tolerar algunas comedias negras Y hay que tener también cierto coraje o valentía para reírse de ciertas cosas Porque nada de lo que ocurre en Malos pensamientos es para reírse Yo no pude evitar reírme en un bloque porque a mí me gusta mucho El humor negro Pero antes hemos visto otro tipo de humor Este, en el, por ejemplo, en la película de Iron Dan y Cary Grant Vimos el tipo de humor sofisticado, elegante de la comedia Del Scrooble Comedies de los años 30, de Leo McCarrick y Howard Hawks Y hemos visto también a Peter O'Toole, elegante comediente, el gran actor británico Y vimos a Dustin Hoffman, el polifacético actor que hace un papel disfrazado a mujer Son otro tipo de comedias, digamos, son... La de los 30 es la comedia elegante, la de Peter O'Toole es la comedia nostálgica quizás Porque es un personaje que hace 30 años que no trabaja en cine Y además está evocando a otro actor muy querido, Errol Flynn Que terminó haciendo una película en Cuba, para horror de los norteamericanos Horrible película, después se murió, era muy borracho, lo dijimos Y también la de Dustin Hoffman, es una película que en los 80 era muy, muy actual Porque de algún modo estaba expresando el cambio de sexo, digamos La diferencia, ¿no? La diferencia, es decir, el tipo se tenía que disfrazar de mujer Para conseguir un trabajo que como hombre no podía conseguir Y ahora vamos a continuar y vamos a tratar de redondear todo esto De totalizarlo, este... y bueno, y llegar a algunas conclusiones Comedias Me reí muchísimo viendo estas comedias, como seguramente se habrán reído ustedes Las comedias que vimos fueron mi año favorito, Peter O'Toole Bueno, vimos esa elegancia de Peter O'Toole, formidable actor Vimos Tootsie, el one man show, el show de un solo hombre Que es Tootsie, en realidad Tootsie es una película hecha del comienzo hasta el final Para el lucimiento de Dustin Hoffman Que realmente se luce y nos hace reír bastante The awful truth, que es la adorable puritana, o la pícara puritana Fíjense que título estúpido, ¿no? La pícara puritana Lo más que podemos aceptar de una puritana es que sea pícara, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eran tiempos así Este... y malos pensamientos, que fue la última que vimos Bueno, ahora voy a tratar de hacer un análisis de estas películas Y de contextualizarlas, de alguna manera Pero partiendo de lo siguiente Vamos a partir de lo siguiente Yo ya hablé, pero vale la pena insistir Porque esto es muy serio Esto es comedia, pero es muy serio Schiller escribió el himno a la alegría La oda a la alegría Y Beethoven, sordo Al final de su vida Cuando ya no podía oír lo que componía Cuando tenía que pegar su oído al piano Para poder oír lo que tocaba en el piano Compone la más gigantesca de todas sus sinfonías La más profunda Y la más alegre La más alegre Porque es la única sinfonía con coro Que hace Beethoven El coro entra en el cuarto movimiento En el último Es un coro muy importante Y lo que canta ese coro es la oda a la alegría Es decir, un hombre Que es un gran músico Pero que a la vez la vida lo ha castigado Con la sordera Con la sordera como a Borges en realidad Con también, este, con la ceguera Pero la sordera de Beethoven Era terriblemente trágica para él Sin embargo, lo que escribe es una oda a la alegría Es decir, siempre podemos ser felices Ahora, la palabra alegría Para mí difiere de la palabra felicidad La palabra alegría Es una palabra que nos refiere a algo más profundo A una ligazón de nosotros Con lo más hondo Lo más profundo Lo más vital de la existencia E incluso tiene un aspecto religioso Ustedes, si toman la palabra religión Religión viene del latín Religatio Religatio es estar ligado a Entonces, la alegría La alegría nos liga a Por eso tiene algo de religioso Porque nos religa Con la totalidad del mundo Y sobre todo con nuestros semejantes Porque la alegría es lo que nos permite Comprender a los otros Amar a los otros Ser sinceros ¿Qué sé yo? Tolerar el mundo Tolerar las desgracias Saber que este es un mundo atroz Donde la gente muere Donde hay guerras Donde hay asesinatos Donde hay torturas Pero a la vez Decir, bueno Pero este es el mundo que hay Y en este mundo también En este mismo momento En que hay torturas Guerras y errores Bueno, en algún lugar Este, por ejemplo Marta Argerich toca El concierto para piano de Schumann O un gran pintor Este, está haciendo su mejor cuadro O un gran escritor Está terminando su mejor novela Es decir, y eso nos lleva Nos lleva a una concepción plena de la vida Que nos abre a la comedia Entonces la comedia nos gusta más Porque valoramos la risa La risa es, es, es una descarga Es una descarga porque cuando reímos Reímos, nos olvidamos por un momento De toda la desdicha del mundo Y además no reímos para olvidar La desdicha del mundo Reímos porque sabemos que Parte fundamental de la existencia Es alegría, es risa Es que estemos aquí para, para disfrutar Para disfrutar, este, de la posibilidad De estar vivos Y de tener un proyecto Y de tener un mañana Y de poder pensar Y de poder gozar Y de poder tener sexo Con las personas que amamos Y de poder, este, escribir O hacer música O hacer cine O hacer un programa de televisión O ver un programa de televisión En fin, todas las posibilidades Que da la existencia Nos la permite Nuestra apertura Nuestra apertura A la vida Y esa apertura Yo la llamo alegría La alegría es aquello Que nos permite estar En actitud de abiertos Hacia la plenitud del mundo Y la comedia La comedia es eso La comedia es Que nos reamos Porque al fin y al cabo No hay nada mejor Quizás Que reírse Y hasta reírse De uno mismo Hasta reírse De las falencias De uno mismo De las tonterías Que uno hace Y la risa también Es permisiva Con los otros Porque no juzguemos No juzguemos Tan duramente A los otros Nosotros somos imperfectos Los otros Son imperfectos Somos seres imperfectos Somos seres imperfectos En un mundo En un mundo Estrellado ¿No? Que miramos La bóveda Este Celestial Y es demasiado perfecta Es demasiado inmensa Como para que no nos sintamos Pequeños Entonces Hasta de eso Tenemos que reírnos De nuestra pequeñez Pero Reírnos Implica Gozar De nuestra posibilidad De estar este mundo Porque como dice Woody Allen En el final De Hannah y sus hermanos Creo Está bien Este mundo no tiene sentido Porque no podemos saber Que sentido tiene este mundo Pero él está viendo Una película De los hermanos Marx Y se está riendo Y la está pasando bien Y dice Y si fuera este El sentido de la vida Y si el sentido de la vida Fuera lo que me está pasando En este momento Sentarme en una butaca Y reírme Con una película De los hermanos Marx ¿Por qué? ¿Por qué voy a pedir más? ¿Por qué voy a pedir De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Si hay Dios Si no hay Dios Si la muerte Hay algo más allá de la muerte Si voy a morir mañana O de dónde vengo Si quizás En este momento Lo absoluto Lo más pleno Que puede existir En mi vida Es que me estoy riendo Con una película De los hermanos Marx Que eran geniales Y que trabajaban para eso Para hacernos reír En consecuencia La comedia La comedia es eterna La comedia No va No va a decaer nunca Porque la comedia Es una necesidad Obedece a una necesidad Del hombre La necesidad De reír De reír Y unirse A la existencia Bueno Esto es todo Reámonos Disfrutemos de la vida Y nos vemos Entonces El domingo que viene A las 23 horas Y traten de pasar La semana Lo mejor posible Y riendo La mayor cantidad De veces que puedan Bueno Chao Hasta luego They want a half a day Overschedule Because you wouldn't Sit down It wasn't logical You were a tomato A tomato doesn't Have logic A tomato can't move That's what I said So if you can't move How's he gonna sit down George No one Will hire you Oh yeah The original Working Girl Is back Tootsie 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 Special Edition It's Michael Dorsey God I begged you To get some therapy Digitally remastered With never before seen footage I'd like to make her look A little more attractive How far can you pull back How do you feel About Cleveland Now's your chance To own one of the funniest I have to kiss Dr. Brewster He kisses all the women On this show We call him the tongue Hippist You cannot wear white To a casual dinner It's too dressy I think we're getting Into a weird area here And sexiest movies ever I wish that a guy Could be honest enough Just to say Hey listen I find you very interesting I'd really like Tonight's office I love you Starring Dustin Hoffman Jessica Lange Terry Garr Dabney Coleman Charles Durning Gina Davis Bill Murray And directed by Sidney Pollack Michael there are no other women like you You're a man Yes I realize that of course But I'm also an actress It's the award winning comedy What about this thing I hate the way the horizontal line Make me look too hippie And it cuts me across the bus About love A guy named Les Wants you to marry him Wants to marry Dorothy What did you say What do you mean what I said I said I gotta think it over Honesty I'm in love with another woman What are you saying to me And disturbing behavior I can't act with this Oh shut up Columbia Pictures presents That is one nutty hospital The must have comedy You'll watch again and again I'm very proud of being a woman You are so crazy Tootsie Special Edition What do you think It works But what Don't play hard to get Hey Ain't we met someplace What a face Whoever you are Big brown eyes Is winking back at me I can see We're gonna go far Go to see you go Go baby Go baby Go Swim Tootsie Go Go baby 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 Go be Go baby Go baby Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia El nuevo libro de José Pablo Feynman En todas las librerías a partir del mes de octubre